¿Dónde están las cámaras? ¿Por qué no dan las cámaras para que se vean? Si está lleno de cámaras todo lo de allá. ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no nos esclarece nada. No nos querían dar el cadáver de la niña. Nosotros queremos que se aclare, justicia, que se aclare. Porque acá hay una persona muy influyente, porque hasta lo dice el periódico, pero nosotros como no nos había caído el 20 todavía de lo que estaba pasando, no lo habíamos entendido hasta que mi cuñado nos hablase como que no vemos que el cadáver no lo trae, el cadáver no lo trae. Se fueron, están los videos, están en Instagram, esto de Instagram, ahí está todo lo de mi sobrina, sus fotos, todo eso, donde ella está contenta, está comiendo con él y todo eso. Él cuando habla a su marido dice, se mató la negra porque le decimos la negrita, porque es morenita y desde chica le decimos la negra. Se mató la negra. No puede ser, sí se mató la negrita. Lo que pasa es que él le dice a todos que no estaba allá. Y eso es mentira, él estaba allá, porque él es el que avisa a toda la familia lo que pasó. Y él manda la ubicación, y la ubicación la tienes que mandar desde donde está. Si fuera reenvío, hubiésemos dicho que no estaba él, como dicen en la fiscalía, pero no es verdad. Él estaba allá porque él manda la ubicación del lugar para que toda la familia se vaya allá y vean lo que estaba pasando. ¡Gracias! Cuando me avisan a las dos de la mañana lo que le pasa a mi sobrina, yo voy allá. A la muchacha la suelten inmediatamente y la muchacha dice unas certeras de porquerías, que no tengo el caso de por qué publicarlo y decirlo. Dijo un montón de tonterías de mi sobrina que jamás, mi sobrina nunca ha hecho esas cosas que ella dice. Y ella trabaja, esa mujer trabaja con su marido de mi sobrina. ¿Su pareja? Su pareja, porque ellos no son casados. Él no asoma, su familia ya se fue, porque se guardan. Como que lo empezaron como a amenazar a mi soñado, para que firmara, para que ya se cierre el caso. Lo que ellos quieren es cerrar el caso. Lo presionan porque lo que quiere es el cadáver de su hija y lo están presionando para que él firme. Pero oiga, que se haga una investigación, que sepamos dónde están esas personas, tanto la muchacha como su pareja, de ella, para saber qué pasó. No puede ser que mi sobrina se haya matado.